Yo, ok, yo soy Manudo, representando Madrid, yeah, para Full Rap Málaga, Torque Producciones, yo. A veces sientes que nada es suficiente, que tu mente antes que un diamante es tu oponente, que cuando se siente, dos veces se resiente, que el inconsciente te miente y sigues ausente. A veces me digo que puedo con todo, el mundo en mi contra me lo cargo al hombro, oyentando odios, demonios y agobios con mucho amor propio, oyendo ebrio sobrio. Dejo testimonios en folios que pa' mis sonorios juntacas que asolio, mis armas son garras, palabras clavadas en almas en gradas, merecen un podio. A veces me faltan cojones pa' afrontar replicaciones que causan preocupaciones, preso de distracciones, por tentaciones, por tantas presiones, suelo fabricar prisiones. A veces me veo en el espejo y pienso mis huevos de lejos, el mejor no como rapero, aunque también va dentro, soy buena persona y me alegro de serlo. Si creo que venzo mis nervios, convierto mis miedos en sueños bien serios, me empeño y me empleo a fondo y haciendo lo que soy, por eso compasio y compenso. A veces más nudos en mi garganta que en mis zapas, perdido pese a tener mapa. Lo freno en seco, mis dudas derraban, incapaz de encontrar paz, mi algatraz me atrapa. A veces me pongo los guantes, ready pa' el combate, no hay lugar a empate, aunque me ilchen a cates me hago más fuerte, aprendo del fallo hasta alguien que me maten. Me grita que late y desata el debate, de si quiero puedo ya nada me bate, nunca necesita que los demás capten la causa por la que erupciona su cráter. A veces me falta tiempo y me sopra espacio, mala combinación, cabro y cansancio. Soy muy impulsivo con seres queridos, con quienes la jodan sin un motivo de peso y lo pienso cuando su reacción es puro silencio, hay que soy reacio. A veces llueve y no cae ni gota, no lloro y lo mismo se debe, ya quemeo el doble y mi gente lo nota. Me guardo mi mierda pa' mi y la expulso rimando o echando la pota. Es el mal sabor y el buen saber de la derrota. Yo yo 2015, right?